La memoria olfativa es la más importante que existe y tu mascota lo sabe. Con el Masterclass Tu Perro Detector de Aromas, aprende a estimular la capacidad olfativa de tu perro para detectar y localizar cualquier aroma. Estimula su mente mientras reciben información que sólo ellos pueden percibir para encontrar objetos, rescatar a una persona e incluso a otros perros abandonados. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. ¡Inscríbete ahora y comienza ya!